En una mascota, en un animal de compañía, me gusta más que la palabra mascota que significa talismán, es importante la identificación y es importante que el dueño siempre tenga control sobre ese perro. Pueden ocurrir cosas fortuitas, hoy vamos a hablar de animales robados, de perros robados, pero también vamos a hablar de la tenencia responsable a través de la identificación fehaciente de perros y de gatos. Después de los consejos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. En las grandes ciudades, yo no creo que Buenos Aires sea más ni menos que otras, en las grandes ciudades ocurren incidentes como el que nos van a relatar. Alguien que se agacha a tomar a su perro y alguien que lo aprovecha y de alguna manera le roba al perro, le roba una cadenita o le roba sus efectos personales. Quiero contarles una anécdota personal. La única vez que me robaron en toda mi vida, me robaron en Nueva York. En pleno Broadway me empujaron y con dos dedos, cual hábil, escruchante, me sacaron el dinero que tenía en un bolsillo, me habían seguido dos cuadras. Ese Nueva York de cero delincuencia, de supuestamente el American Dream, por lo menos en mi caso, no fue el American Dream, sino una frustración bastante grande. Pero la nota que usted va a ver hoy en día nos va a dejar sacar algunas conclusiones. Vamos a la nota. Bueno, el día martes pasó que salía con Martín sin correa, siempre lo llevaba sin correa. Fuimos a comprar y cuando vamos a cruzar, me agacho para buscar al perro, me pegan una piña, me descolocaron. Y cuando voy a buscar a Martín, no estaba más. Y ahí vino la desesperación. Buscándolo por todos lados, el perro no aparecía. Esto fue alrededor de las 7 y cuarto de la tarde. Pasamos esa noche buscándolo a Martín, no lo encontramos. Al otro día empezamos a pegar carteles, la gente comunicándose por vía email, facebook y demás. Y el perro no aparecía. Hablando con la gente acá del barrio, me dijeron que el perro no estaba en el barrio. Y yo ya pensé que no lo iba a tener más al perro. Pegamos carteles, alrededor de las 11 y media de la noche, nos llaman por teléfono, diciendo que por favor llamen por el perro. Llamamos y nos dicen que el perro está en la matanza. Nos dieron la dirección, fuimos a buscarlo, un poco desesperados. Y si realmente era la casa de la persona que nos había dicho. Y uno pensando que no iba a ser él. Y gente que fue conmigo me decía que pensara que posiblemente no iba a ser Martín. Y bueno, yo cerrando los ojos, pasé y era Martín. A partir de ahí, bueno, la conciencia de que Martín hoy sale con correa. A todos lados y sale a determinada hora. Y como es un perro tan manual y tan dado, porque a lo mejor también si no fuese el estilo de perro que es él, en donde es que se deja agarrar por todos, capaz que tampoco no hubiese pasado. Yo calculo que me habrán estado siguiendo para ver el comportamiento del perro y el mío. Y ahora, bueno, estamos con la correa, recomendamos que usen correa. El perro llegó a un momento de mi vida donde a mí me hizo mucho bien. Y si no hubiese estado Martín, no sé, era totalmente irreemplazable por nada. Porque somos nosotros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Amén de que es en la familia, pero nosotros salimos, vamos en auto. Y si tengo que salir, salgo con el perro. Pero a todos lados. ¿No? ¿Salimos juntos? ¿Sí? Algunas conclusiones. ¿La hubieran robado si el perro no lo llevaba suelto? Tal vez no hubiera estado tan expuesta, porque hubiera ido con collar y correa. Pero además, eso tiene otra implicancia que tiene que ver con la posibilidad de que no tenga un accidente el perro, o no genere el perro un accidente, más allá del propio robo. Y la conclusión positiva es que el poner los cartelitos, el ir a las veterinarias de la zona, buscando al animal, despertó la solidaridad de algún encargado que le dijo a su perro, lo vendieron en este lugar o en este otro lugar, y de esa manera lo recuperaron. Pero si hubiera habido identificación fehaciente, hubiera sido todavía más difícil la venta y más fácil la recuperación. Lo vemos después de los consejos. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. ¿Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro? No es posible. Sí es posible. Llegó Acuadent. Basta de mal aliento. Con Acuadent, tu perro limpia sus dientes tomando agua. Basta de cepillos. Basta de sufrir. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Seguimos sacando conclusiones de ese episodio puntual. Una conclusión. ¿Sabe cuál es la conclusión? Usted lo está viendo ahora en pantalla. Cocobol. ¿Es un medicamento? ¿Usted dice que si yo tomo este medicamento, si consigo este medicamento, no me van a robar el perro o no voy a tener consecuencias desagradables? No. No le estoy diciendo esto. Este medicamento que usted está viendo en pantalla, no. Se compra en farmacias. No se vende bajo receta. No tiene venta libre en los kioscos, ni en los supermercados, ni en las farmacias mismas. Este medicamento se llama collar, correa y bolsa. Tres conductas necesarias para vincularse en la ciudad con el animal. Collar y correa para que el animal siempre esté vinculado al dueño. Y bolsa, porque la materia fecal del perro tiene dos lugares para estar. El intestino del perro o la bolsa para tirarla a la basura. Y la identificación fehaciente mínimamente con una chapita. Con una chapita que diga, simplemente un teléfono celular. Si me pierdo, llame. ¿Por qué no poner el nombre? Porque a nadie le importa el nombre de su perro, salvo a usted, que será una manera fehaciente de demostrar que usted es el dueño. Nos vamos a los consejos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Las imágenes que usted está viendo hoy en día corresponden a animales que buscan que usted abra su corazón y abra su casa para cambiarles el destino. Tienen sobreimpreso un número de teléfono. Hágame caso. Cambie su vida y cambie la vida de estos animales que necesitan de un hogar. De un hogar digno. De un hogar que por alguna circunstancia no tuvieron. Cambie su vida y cambie la vida de estos animales. Y nos vamos a nuestro segmento de acuario. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe. Una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe. El flotting de Joulet. Peixe. Los peces son capaces de convivir. Los machos entre sí y las hembras entre sí se pueden mantener separados hasta el momento de la reproducción. Pero en algunas especies en las cuales los machos son muy territoriales o precisan defender un territorio para después hacer el cuidado de las crías, a veces no es posible mantener más de un macho en el mismo acuario. Llegó el momento de la despedida. El momento de decirles gracias por habernos llamado, por habernos escrito, por haber ingresado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, nuestra única página oficial, dr.juanromero. dr.juanromero, única página oficial. Y gracias por portarse bien y ser cada día más saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.